Bienvenidos a la octava edición de la Escuela de Invierno del Máster Interuniversitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Este año el máster en la Escuela de Invierno está dedicado a uno de los itinerarios, cada año se dedica a uno de los itinerarios y va rotando, este año es el itinerario de Lenguaje y Mente. Y voy yo también a compartir pantalla. Disculpame un segundo. ¿Debe, verdad? Está de ello todavía. Sí. Ahora, vale. Bueno, pues, el programa para esta tarde y para mañana, en primer lugar, Nestalí y yo haré una breve presentación de la Escuela de Invierno, de cuáles van a ser los distintos eventos y del máster, así un poco en líneas generales. Nestalí Villanueva hará una presentación del itinerario de Filosofía del Lenguaje y de la Mente. Yo soy el coordinador del máster en Granada, Andrés Bontobán, que está aquí, es el coordinador en Salamanca, y Adán Suss, que no estoy seguro si está o no, es coordinador en Valladolid. Nestalí Villanueva es el director del Departamento de Filosofía I y además imparte una de las dos asignaturas obligatorias de este itinerario, la de Filosofía del Lenguaje I. Haremos esta presentación, nuestra intención es que sea breve. Luego tendremos dos charlas esta tarde, tanto la primera Víctor Fernández, que nos hablará sobre cognición social, y Manuel Eras, que se preguntará si podemos trasladar nuestra mente a un ordenador. Tanto Víctor como Manuel son antiguos alumnos de este máster, y recién incorporados investigadores Juan de la Cierva a la Universidad de Granada. Manuel lleva un par de años ya impartiendo docencia en el máster, y Víctor se incorpora para el curso que viene. Mañana por la mañana, tenemos dos actividades por la mañana. A partir de las 10 hay siete antiguas egresadas del máster, que en estos momentos están haciendo estudios doctorales. Tenemos algunas personas de la Universidad de Granada, Manuel Almagro, Alba Moreno, Llanos Navarro, Amalia Aro, que está haciendo su doctorado en Bratislava, en Eslovaquia, Miguel Núñez, en la Facultad de Psicología en la Autónoma de Madrid, Javier Osorio está en la Autónoma de Madrid también, en Filosofía, y Daniel Pino, que está haciendo su doctorado en Sevilla. Y tendremos una discusión con ellos, donde nos hablarán sobre su experiencia en el máster, en qué medida le ha servido como preparación para la investigación doctoral, qué cosas son las que consideran que fueron más útiles en el máster para la investigación que están realizando ahora mismo, y nos van a hablar brevemente de cuál es su línea de investigación y en qué medida está conectada con temáticas que se trataron en el máster cuando lo cursaron. Y para finalizar, Cristina Corredor, que es profesora de la Universidad de Valladolid y está en tránsito hacia la UNED, y también es profesora de este itinerario, al igual que Néstali, Víctor, Manuel, Era y yo, nos dará una charla sobre el disenso como acto de habla. Entonces, este es el plan de trabajo para hoy y para mañana. Voy a decir unas cuantas palabras acerca del máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, cuáles son sus peculiaridades, qué cosas lo hacen, en mi opinión, muy atractivo, sobre todo para cierto tipo de alumnado. Es un máster interuniversitario que se organiza en estos momentos entre tres universidades. Anteriormente hubo alguna universidad más que formaba parte de las universidades que lo organizaban, pero en este momento son la Universidad de Salamanca, que además es la que coordina el máster, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Granada. En los últimos años la docencia, de la que hablaré un poquito más en un momento, ha rotado entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid. Pero además de profesorado de Salamanca, Valladolid y de Granada, hay profesorado de muchas otras universidades españolas, hay profesorado de la UNED, de la Universidad de Valencia, de la de Sevilla, de la Autónoma de Madrid, de la de Santiago de Compostela y la Coruña también, de la Laguna, de la Universidad del País Vasco y del FESIC. Creo que no me dejo ninguna fuera, pero... Y en total hay alrededor de unos 50 profesoras y profesores divididos por los distintos itinerarios. Este es un máster semipresencial. Hay una parte, un periodo del año, dos periodos del año con docencia presencial, que como he comentado en los últimos años ha sido en Valladolid o en Salamanca. Y esta docencia presencial tiene lugar en dos periodos de dos semanas, el primero de ellos entre el final de septiembre y el principio de octubre y el segundo de ellos entre final de enero y final de febrero. El periodo de docencia presencial, cada asignatura se divide en cuatro clases de dos horas y media, de lunes a jueves o de martes a viernes, y la asistencia a esta parte presencial es obligatoria. Este año las cosas han cambiado, la asistencia ha seguido siendo obligatoria, pero había alguna gente que por distintas circunstancias se le ha permitido que asista a distancia, porque estaban en cuarentena o cuidando a algún familiar, pero en general la docencia presencial hay que hacerla en la universidad donde tiene lugar la docencia y suelen ser, casi todo el mundo tiene que estar tres o cuatro semanas en el sitio donde se imparte. Esta parte obligatoria, como he dicho, el resto de la docencia se realiza en los meses posteriores a través de la plataforma Moodle, por medio de tutorías colectivas, tutorías individuales, trabajos que se van supervisando a distancia. Tiene una de las ventajas que ya alguna de la gente que hay aquí puede haber encontrado en el máster, es que solo es necesario trasladarse durante cuatro meses, perdón, durante cuatro semanas del año a otra ciudad, para la gente que no sea o de Salamanca o de Valladolid, donde sea que se imparta. Y esto facilita que haya una diversidad de orígenes en el alumnado, que en mi opinión es muy interesante, aunque esto seguramente la gente que hable mañana por la mañana tendrá más que decirnos al respecto, porque su experiencia es de primera mano, pero desde la perspectiva de un profesor, yo he encontrado en los años que llevo impartiendo docencia, que hay alumnado de muchos sitios de España, también de Latinoamérica, también algunos alumnos y alumnas han venido de otros sitios de Europa y además con bastante variedad en su formación. Seguramente domina gente que tiene graduada o licenciada en filosofía, pero hay gente que ha estudiado psicología, gente que ha estudiado física, ingeniería y una enorme variedad de titulaciones universitarias, para las que un máster como este puede ser muy interesante. No solo el alumnado es muy variado y de origen y viene de muchos sitios distintos, sino que el propio profesorado también, como ya he dicho antes, viene de muy diferentes universidades y de instituciones españolas. Una de las cosas que facilita el máster por tener tanto periodo virtual es la colaboración entre los estudiantes por medio de los foros, de los chats, de Moodle. Muchas veces las dos semanas de docencia a finales de septiembre y principios de octubre, tengo mis sensaciones que sirven para que se produzcan ya, en fin, amistades y contactos que duran a lo largo, no ya del máster, sino de muchísimo tiempo. Entre la gente que hay aquí, estoy seguro que podrán comentar tanto mañana en su sesión, como Víctor y Manolo, que son un poco más antiguos en esto del máster, mantienen contacto con gente con la que estudiaron hace, no sé, quizás 10, 12 años. El máster tiene cuatro itinerarios, cuatro módulos. El máster se llama máster interuniversitario en lógica y filosofía de la ciencia, fundamentalmente porque ese es el nombre del área, como ya sabrá la mayoría de la gente que hay aquí. Hay razones bastante contingentes e históricas para que el área se llame lógica y filosofía de la ciencia, en lugar de llamarse epistemología y filosofía del lenguaje o filosofía del lenguaje y filosofía de la mente. Así que, además de un itinerario de lógica y un itinerario de filosofía de la ciencia, hay también un itinerario de argumentación, de teoría de la argumentación y un itinerario de filosofía del lenguaje y de la mente que incluye epistemología. Voy a hablar un poco de en qué consiste optar por uno de estos cuatro itinerarios y a continuación le daré paso a Néstali Villanueva para que diga algunas cosas sobre, en particular, el itinerario de filosofía del lenguaje y de la mente. El máster está pensado para que se curse en un año académico, tiene 60 créditos, de ellos 15 créditos son para el trabajo fin de máster, que dirige siempre alguien que es profesorado, el profesorado del máster. Además de esto, hay que cursar una asignatura obligatoria independientemente del itinerario que se elija. Esta asignatura es una asignatura de metodología de la investigación que imparte en el primer cuatrimestre Eularia Pérez Sedeño. Y el resto de créditos, los otros 40 créditos, se eligen de la siguiente forma. Hay dos créditos obligatorios en cada itinerario, si uno opta por el itinerario de filosofía del lenguaje y de la mente. Tiene que hacer, además de la asignatura de metodología, filosofía del lenguaje 1 y filosofía de la mente 1. Y, además, tiene que coger tres optativas de ese mismo módulo. Y las otras tres optativas pueden ser o bien de ese módulo o bien de otro módulo. Y pueden ser o bien optativas del módulo o bien obligatorias de otro módulo. Con lo cual, de los 40 créditos, o sea, de los 30 créditos que quedan por elegir, una vez que se han cogido las dos asignaturas obligatorias del módulo, la mitad como mínimo tienen que ser del módulo y la otra mitad, como máximo, pueden ser de otro módulo. Y, bueno, pues doy paso a Néstali para que comente alguna cosa sobre el módulo en concreto que estamos presentando este año, que además tiene bastante sentido que lo presentemos desde aquí, porque hay un buen número de... Este es el módulo, de los cuatro módulos, el módulo donde más presencia hay de profesorado de la Universidad de Granada. Hay, si no me equivoco, siete profesoras y profesores de la Universidad de Granada en este módulo. Hay otros profesores de la Universidad de Granada en el módulo de lógica, en el módulo de argumentación, pero aquí es donde tenemos la mayor parte de la inversión. Néstali, cuando estuamos. Sí, gracias Manolo. Muy buenas tardes. Voy a decir alguna cosa acerca del módulo de filosofía del lenguaje, las asignaturas que tiene, quien las imparte, por qué es relevante y por qué creo que deberíais hacerlo, aquellos que... y aquellas que estéis interesados en este tipo de temática, pero eso como Manolo lo ha dicho, digamos, hay tres razones que hacen que yo me dirija a vosotras esta tarde y tienen que ver con mi condición de director del departamento de filosofía 1, mi condición de profesor de la asignatura obligatoria y también, antes que eso, una condición que muchos aquí compartimos, pero quizás, pues Manolo y yo somos las personas que la compartimos con más distancia temporal. Y es, me gustaría deciros algo, como una persona que tuvo que tomar hace un número indecente de año el tipo de decisión ante el que vosotras os veis abocada ahora. Y es, pues, ¿qué haces cuando uno acaba los estudios de licenciatura, en mi caso, imaginaos, o de grado en vuestro caso? ¿Cómo tiene uno que abordar esa decisión? Cuando yo acabé la licenciatura, esto os prometo que la batallita va a durar poco. Había, ni siquiera había un máster, lo que uno hacía era un doctorado y entonces uno tenía un curso, un año de cursos que se parecía bastante al que vais a abordar vosotras ahora, y después empezaba el doctorado propiamente, que era donde uno empezaba a desarrollar ya su tesis doctoral. Ese año de curso que uno tenía que hacer era una, esencialmente una continuación de la licenciatura. Uno tenía una serie de clases que le impartía más o menos al mismo profesorado que le había dado clases durante la licenciatura y que tenía como objetivo el mismo tipo de cosas que se habían cubierto durante la licenciatura. Era esencialmente, pues, yo hice la carrera en cuatro años, un quinto año. A veces se piensa que como estamos en el paradigma de Bolonia, lo que tenemos que, lo que tienen que ofertar los másteres es ese, esos dos o tres, ese año o doble año de formación extra que antes tenía la licenciatura, pues, ahora se va a cubrir con el máster. Eso cuando yo lo hice, pues, tenía la ventaja de que lo que hacía tenía algo que ver con las cosas que había hecho en la licenciatura y las desventajas que seguramente todos y todas os podéis imaginar que eran todas. Este máster es muy diferente de eso. Este máster, tal y como yo lo entiendo y tal y como Manolo lo entiendo y lo entendemos mucho aquí, no es un curso extra del grado. Un curso extra del grado uno puede hacer de muchas maneras. Esto no se trata de daros una serie de asignaturas de carácter general que complementen vuestra formación filosófica. No va de eso. Tiene un objetivo mucho más concreto. Es un máster de investigación. De lo que se trata es de permitir que en la medida de lo posible adquiráis las competencias que os han de capacitar para iniciar vuestra andadura en la investigación en filosofía. Y esto es una cosa muy, muy particular. No es una cuestión tan general como la formación filosófica. Quien ha decidido iniciar este máster es porque tiene interés en la investigación en filosofía. Y de lo que se trata en el máster es de permitiros que adquiráis ese tipo de competencias básicas porque estáis al inicio de vuestra carrera investigadora, pero consideraros como investigadores noveles o investigadores en potencia. Aquí ya no sois alumnos de un grado. Ya no sois más alumnos de un grado. Soy investigadora en potencia. Entonces de lo que se trata es de que adquiráis este tipo de competencias. Eso determina los contenidos, pero sobre todo también el modo en el que se aborda la docencia y la evaluación. Se insiste bastante durante este máster, de hecho Manuel Era es quien viene dando esta charla en los últimos años, en cómo uno tiene que empezar a situarse en la carrera investigadora. Cómo aplicar a las cosas que van saliendo, cómo solicitar financiación, con quién tiene uno que hacer la tesis, cómo tiene que abordar los proyectos de investigación, cómo se redacta un proyecto para presentarse a algo en lo que pueda conseguir financiación, a una FPU, a una FPI, etcétera. Todo este tipo de cosas se tratan dentro del máster. Manuel Era es quien ha venido dando esta charla últimamente porque es un experto en la carrera investigadora en España. Así que ya os digo que esta actitud de que el máster no es una continuación de contenidos generales que tienen que ver con la filosofía, sino que tiene como objetivo permitir que adquiráis las competencias básicas para iniciar vuestra carrera investigadora. Es algo que determina los contenidos, pero también el modo en el que se aborda la docencia y la evaluación. Y esto es lo que quería contar como batallita, pero también para animaros a que si tenéis la duda aquí detrás de la cabeza de que si esto va a ser un año más en el que se os van a contar las mismas historias que ha venido oyendo durante el grado aquellos que y aquellas que habían hecho filosofía, pues este no es el caso en este máster. El objetivo es muy distinto y la gente que ingresa, muchas de esas personas no han hecho filosofía y las personas que salen del máster salen con una capacitación completamente distinta a la que deberían tener las personas que salieran del grado de filosofía, al menos así lo entendemos algunos. Paso ahora a contaros alguna cosa como director del departamento de filosofía 1. Muchos y muchas de las egresadas del máster han trabajado con nosotros. De hecho, dos de ellos, Víctor Fernández y Manuel Era, acaban de incorporarse a nuestro departamento. Han ganado con los puestos 1 y 2 uno de los contratos más competitivos que hay en Europa, que es la Juan de la Sierra de incorporación. Han sido regresados del máster, han trabajado con nosotros, han ganado estos contratos, ahora están incorporados al departamento. Si todo va normal, pasarán a formar parte de la plantilla estable de nuestro departamento y los dos imparten docencia en este máster. Además de ello, muchos de los profesores de nuestro departamento imparten clases en este máster, en las líneas de lenguaje, mente y epistemología, pero también en otras. Entre ellos están Juan José Acero, María José Frappoli, Esther Romero, Fernando Martínez, Lilian Bermejo, Manuel de Pinedo, Víctor Fernández, Manuel Era, yo mismo. Todas estas personas son personas que sistemáticamente reciben buenas evaluaciones docentes, tanto en el máster como en el grado. O sea que las conocemos a estas personas como buenas docentes y publican con regularidad al más alto nivel. Toda ella. Con respecto al profesorado de esta línea, la filosofía del lenguaje, yo soy quien imparte la asignatura obligatoria de filosofía del lenguaje. Como os decía, el objetivo es que adquiráis las competencias básicas que os van a permitir iniciar vuestra carrera investigadora. Y en este sentido yo no tengo mucho interés en repasar, ni siquiera desde la obligatoria, aquellas cosas que todo el mundo que pasa alguna vez por filosofía debería saber de filosofía del lenguaje. Esto no es lo que hacemos en la asignatura. Nosotros repasamos cuatro temas clásicos en esta asignatura. Significado, atribución de actitudes proposicionales, nombres propios y uso evaluativo del lenguaje. Y repasamos estos cuatro temas claves con la intención de tocar esa herramienta que necesitaría cualquiera que haga investigación en filosofía y que tenga algo que ver con la filosofía del lenguaje. Así enfocamos también la evaluación y el tipo de trabajo que tenéis que producir para esta asignatura. Y eso os comento acerca de la obligatoria de este itinerario. Ya os digo que en este itinerario de filosofía del lenguaje es un poco injusto decir que participa o que el itinerario es un quién es quién de la filosofía del lenguaje de la mente y epistemología en España. Ningún máster puede decir eso porque hay muchas personas muy relevantes en el panorama español y no todas están ni en este máster ni en ninguno. Pero sí que es difícil que algún otro máster pueda decir que la mayor parte del profesorado que está en ese máster es relevante en ese ámbito. En ese ámbito. Muchas de las personas que dan clase en nuestro itinerario son muy relevantes a nivel nacional y a nivel internacional dentro del ámbito en el que ellos publican. A pesar de su edad hay ciertos clásicos del barrio de la filosofía del lenguaje como Esther Romero, Cristina Corredor, también de la filosofía de la mente como Agustín Vicente o Fernando Martínez. Son gente más o menos joven pero que son clásicos de esta disciplina en España. Manuel de Pinedo en epistemología y también tenemos a dos de las personas jóvenes más prometedoras que hay en el área. Son Manuel Era y Víctor Fernández a nivel internacional. Todas estas personas forman parte del itinerario de la filosofía del lenguaje, o sea de lenguaje, mente y epistemología. Paso ahora y por todas estas razones creo que es una muy buena opción hacer este máster y matricularse en concreto en la línea de lenguaje, mente y epistemología. Entre las asignaturas que se imparten en el máster, la filosofía del lenguaje que es la obligatoria del módulo, está ya hoy comentado que nos dedicamos al análisis de cuatro temáticas diferentes, significado, nombres propios, atribución de actitudes proposicionales y uso evaluativo del lenguaje y el objetivo de esto es que las personas que salgan de la asignatura después de hacer los trabajos que hay que hacer para pasar la asignatura tengan esas competencias mínimas que les van a permitir acercarse a la investigación en temas relacionados con la filosofía del lenguaje con una mínima garantía. Además de esta asignatura que es la obligatoria del módulo hay una serie de optativas entre las cuales tenemos la pragmática 1 y la pragmática 2. La pragmática la imparte la 1 la imparte Cristina Corredor y la 2 es profesora de la Universidad de Valladolid todavía pronto en la UNED y la pragmática 2 la imparte Esther Romero que es compañera nuestra en el departamento. Además de eso la filosofía 2, la filosofía del lenguaje 2 la imparte Ignacio Vicario de la Universidad Autónoma de Madrid. Lógica y lenguaje que es una asignatura más enfocada a la lingüística la imparte Juan Barba de la Universidad de Valladolid. El seminario de lenguaje y mente hasta hace un par de años lo impartía yo y versaba sobre relativismo pero este año que viene la va a impartir Agustín Vicente que es el presidente de la Sociedad Española de Filosofía Analítica y uno de los investigadores más importantes en España en cuestiones de filosofía de la mente tanto en cuestiones empíricas como en cuestiones teóricas que hace una investigación muy muy interesante. Manuel si puedes pasarla a la siguiente diapositiva. En la filosofía de la mente 1 que es obligatoria del módulo tenemos al clásico de clásicos que es Juan José Acero. No es fácil saber hasta cuándo va a estar dando clases, profesor de mérito en nuestro departamento. Esperemos que las botas le aguanten mucho pero el caso es que todavía está dando clases en el máster y es una ocasión que yo no me perdería repetir los que ya habéis tenido clase con él y no me perdería que la oportunidad que me diera clase para las personas a las que no habéis tenido la suerte de que os dé clase antes Juan José Acero. En filosofía de la mente 2 ya lo hemos mencionado antes está Fernando Martírez Manrique. Filosofía de la percepción la imparte Manuelera. Epistemología la tiene Manuel de Pinedo y hay una asignatura que no está que es la que va a impartir este año Víctor Fernández que es modalidad a que me la he saltado antes perdonadme. Significado, modalidad y conocimiento. Esa es que me la he saltado antes en la lista y esta la va a impartir Víctor Fernández Castro. Son asignaturas que tienen bastante en común entre ellas el tipo de competencias que uno va adquiriendo. En cada una de ellas son aplicables a lo que va aprendiendo en el resto. Todas tienen sistemas de evaluación similares que incluyen la participación constante, la participación presencial durante estas semanas presenciales, el trabajo a través de la plataforma, el seguimiento constante a través de la plataforma y muchas de ellas también incorporan la necesidad de presentar algún tipo de documento al final de la asignatura. Un pequeño trabajo, por ejemplo, lo que tenemos en filosofía del lenguaje es un escrito de 3.000 palabras. Primero uno de 1.000 se convierte en uno de 3.000 donde vamos corrigiendo, siguiendo el tipo de interés que tengan las alumnas que estén matriculadas en la asignatura, vamos corrigiendo los posibles defectos que vayan apareciendo en ese trabajo hasta conseguir acercar a las alumnas lo más posible al tipo de competencias que les van a hacer falta para desarrollar investigación en filosofía del lenguaje o que toque a la filosofía del lenguaje. Todas estas son las asignaturas que se dan dentro del itinerario de lenguaje, mente y epistemología de nuestro máster. Como ya os he dicho, es un itinerario que desde el punto de vista del contenido cubre muchos de los temas que se abordan en la filosofía profesional que se hace ahora mismo. Hace poco leía un tuit de Jason Stanley, que es profesor en Yale y ha sido director del departamento de Rutgers y ha pasado por muchos departamentos muy famosos en Estados Unidos, y decía Jason Stanley que los departamentos de filosofía ahora mismo están sufriendo una transformación porque se están abandonando los paradigmas de la filosofía analítica y la filosofía continental tradicionales para enfocarse en cuestiones mucho más centradas en la práctica, en las consecuencias políticas y sociales de aquellos compromisos que se adquieren en filosofía y en cómo uno interviene sobre estos problemas que detesta dentro de la política y de los problemas sociales. Un reflejo de que esto está pasando, y debería darnos esperanza pensar que el máster no se está quedando atrás con respecto a la configuración del profesorado en este itinerario, es que muchas de las personas que participan en este itinerario no solo están muy bien formadas en los temas clásicos que articulan la filosofía del lenguaje, de la mente y la epistemología tradicional, sino que también tienen una orientación muy clara dentro de esto que llamamos el giro político en filosofía analítica. Así que sí es verdad que Stanley tiene razón y se está produciendo un cambio de fondo en la configuración de los departamentos y algunos de ellos quedarán como residuos para la historia, pero otros van a conseguir situarse bien dentro de este nuevo paradigma. Parece que aquellas personas que se formen dentro de esta línea de lenguaje, mente y mundo, del máster interuniversitario, van a salir como buenas candidatas para incorporarse a esta nueva dinámica de los departamentos de filosofía y a esta nueva dinámica de la investigación dentro de estas ramas de la filosofía, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente y la epistemología. Eso es lo que quería deciros, animaros a que si os apetece y os gustan estos temas, os atreváis a empezar el máster y si así lo hacéis, nos vemos el año que viene, en septiembre, en la obligatoria de filosofía del lenguaje. Bueno, Estalí, muchísimas gracias por la presentación del itinerario y por la estupenda y merecida propaganda que ha hecho al itinerario, al menos en lo que se refiere al resto de profesorado que no me incluye a mí. Y, bueno, yo la verdad es que no tengo mucho más que añadir. Tenemos unos minutos si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario sobre esto, de lo contrario, lo que hacemos es parar cinco minutos y volvemos para escuchar la primera de las charlas que tenemos programadas, que es la de Víctor. Si hay alguien que tiene alguna duda o que quiere preguntar algo, pues aquí estamos. ¿Os parece entonces que paremos seis o siete minutos? Bueno, que paremos, que apaguemos las cámaras, hagamos cada cual lo que queramos y a la y cuarto estamos de vuelta para escuchar a Víctor, que nos va a dar uno de los ejemplos que vamos a ver del tipo de investigación y del tipo de temática y de problemas que se estudian y se analizan por parte del profesorado de este itinerario y en el itinerario mismo. Bueno, pues nos vemos en unos minutos. Hasta ahora. Gracias. Gracias.